Es la nueva muestra de rechazo al régimen venezolano. Sucedió en la ONU. Los protagonistas son representantes del Grupo de Lima. Se retiraron de la sala en señal de protesta cuando el canciller chavista Jorge Arriaza iniciaba su discurso sobre la importancia del multilateralismo. El embajador de Perú ante la ONU, Gustavo Mesa Cuadra, explicó que fue una muestra coordinada. El boicot al venezolano fue similar a lo ocurrido hace un mes también ante la ONU. Arriaza y otros líderes chavistas no se pronunciaron. Nicolás Maduro, en cambio, lanzó nuevamente sus dardos. El gobierno de Estados Unidos ilegalmente se apropió de cirgo y la están endeudando en 1.300 millones de dólares con la complicidad de la Asamblea Nacional Burguesa. Es un crimen lo que están haciendo con cirgo. 1.300 millones de dólares. Tras acusar a la administración de Donald Trump de robar la filial de la petrolera estatal PDVSA en Estados Unidos, anunció que demandará para recuperarla. La producción de petróleo en Venezuela ha caído tanto a raíz de la crisis que PDVSA ahora importa crudo de Nigeria por primera vez en cinco años. A Maduro no parece preocuparle. El último movimiento del régimen fue la detención de cinco personas acusadas de supuestos ataques terroristas contra el sistema eléctrico de Venezuela, ello a raíz de la ola de apagones en el país. Una breve pausa, quédense con nosotros porque...